Establecemos este contacto telefónico con la señora Agustina Román, directora de recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. Continúan o siguen la exoneración del 75% de las multas por los tributos atrasados en Asunción. Más detalles con la directora de recaudaciones. Buenos días para el canal de la producción. Ya les saludamos a Agustina Román. Buenos días. Buen día, buen día. Antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por darnos la mano con esto. Continuamos con la exoneración de multas de recargo para todos aquellos contribuyentes de la Ciudad de Asunción. Hasta el fin de septiembre tenemos el 75% de exoneración de las multas de recargo en todos los impuestos. También si el contribuyente quiere pagar fraccionado, también tiene el descuento del 50% si va a pagar fraccionado su deuda. Llámese impuesto inmobiliario, tasas, patente comercial, rodado, todos los impuestos de la Municipalidad de Asunción. Entonces, a través de ustedes invitamos a todos los ciudadanos que se acerquen en la Municipalidad de Asunción, bloquear, lo que esté, de 7 a 16 horas estamos, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 11. También en todos los centros municipales estamos atendiendo. Ahora, para poder tener más detalles, ¿qué pasa con aquellas personas que accedieron a un fraccionamiento y que ya tienen las cuotas vencidas? También, muy buena pregunta. También todos esos contribuyentes, si van a pagar al contado, por más que estén atrasados, o quieren pagar tan solo algunas cuotas, se le quita la multa de recargo y el interés de fraccionamiento, que es un porciento sobresalto. Esas dos cosas se le exonera también, se le quita. ¿Y los que ya posean planes de financiamiento o los planes fraccionados, por decirlo de cierta forma, deben pagar y ponerse al día para poder acceder a estos beneficios o cuál sería el tratamiento? No, 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 no. Le explico. Aquellos contribuyentes que ya poseen un plan de pago, un fraccionamiento de años anteriores y que está atrasado, sí, también se pueden acoger a este beneficio. No hace falta pagar todo. Sería bueno que pague todo el contado, entonces, porque hay mucha la quita, pero si ellos pueden pagar algunas cuotas que ellos puedan, también pueden acogerse al beneficio de la aceleración. Sin problema. Para entender el alcance que tiene esto, ¿también se incluyen otros tipos de tributos por denominación en el caso de infracciones de tránsito, en el caso también de comisión por gestión de cobro de tipo judicial? Estamos hablando todos los tributos en la multa por mora, recargos moratorios, ¿sí? Esa multa contravencional que me estás hablando de alguna multa de tránsito que ya es de años anteriores o este año que también ya tiene la multa por mora, el recargo, eso se le quita todo, eso se exonera todo. ¿Impuesto a la construcción y obras también? También, la multa por mora, los recargos moratorios de impuesto a la construcción, de todos los tributos, todo se quita, todo. ¿Manejan datos del porcentaje o de la brecha que todavía está pendiente por, digamos, recaudarse o por cobrar de cierta forma? Y en realidad, sí, hay una brecha morosa bastante importante. Por eso es que se extiende, se extendió el periodo de gracias a pedido de la ciudadanía que quería acogerse a este beneficio y todavía no tenía la plata y estaba haciendo algún préstamo o el tema de su salario de septiembre. septiembre, por múltiples pedidos de los contribuyentes, se conservó hasta fin de septiembre otra vez. Similar a esta metodología, ya ha sido aplicada en meses anteriores o el año pasado y en atención a esto, ¿cuánto han logrado recaudar más de acuerdo a lo que plantean o lo que piensan recaudar? Y estamos, no quiero aventurarme en darle un porcentual, pero sí, muchos asuncenos ya están al día. Y sí, meses anteriores ya tuvimos la exoneración, empezamos con un 100%, ¿sí? Después, en junio, en julio, tuvimos la prórroga de ese 100%, en agosto y ahora en septiembre el 75%. Siempre es a pedido del contribuyente y muchos asuncenos se están acercando, muchísimo. Estos tributos o el pago de estos tributos, ¿es vinculante a poder tramitar otro tipo de documentación o al menos se exige que estén al día o esto no es vinculante para poder ejecutar otro tipo de trámite de la comuna? No, no, no. Es muy buena esa pregunta. Estamos nosotros trabajando desde hace dos años directamente relacionado con otras instituciones del Estado, ¿verdad? Ya sea la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, para cualquier trámite que necesites para otro lugar, piden la constancia de estar al día en los impuestos. Entonces, nosotros emitimos la constancia. Te digo algún dato, para instalar tu luz o tu agua, también la entidad te pide una constancia de estar al día en tus pagos. Por eso es muy importante. No es solamente para un trámite interno de la municipalidad, ¿verdad? Porque también para otras instituciones piden esos certificados o esas constancias. Que actualmente en el municipio no se pide. Ahí sí se pide. Se pide para ciertos trámites, como por ejemplo, para la apertura de tu patente comercial, para tu licencia, para tu aprobación de planos. Por eso digo, independientemente de que el pedido también se realiza dentro del municipio, también otras instituciones del Estado paraguayo solicitan esa constancia de estar al día. Ahora, hablamos de un 75% de exoneración, que es un dato bastante interesante en cuanto al porcentaje. ¿A dónde va a parar esta recaudación? ¿O qué se hace con estos fondos en atención a lo que se espera al menos de recaudar? Y una exoneración del 75% que, me imagino, no alcanza en cuanto a las proyecciones que tienen. Y en realidad todo, como sabrán, la municipalidad es un aspecto táctico, ¿verdad? Y genera también sus recursos para todas las exigencias de la ciudadanía. Ya sea los recapados, la limpieza, los parques y también los salarios de funcionarios, ¿verdad? Pero estamos, creo que respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, tratando de llegar lo más que se pueda. Yo creo que eso se ve también dentro de Asunción. No el 100%, pero estamos llegando. Por eso es que necesitamos también la ayuda, ¿verdad? Con los impuestos al día, mayores van a ser los beneficios que recibamos en relación a los servicios que estamos prestando y que debemos prestar, ¿verdad? Es lo que uno espera cuando hace pago, en este caso, de los tributos atrasados. Al menos espera esa contraprestación de servicios, como bien lo decía. Para tener una idea, como directora de recaudaciones, ¿cuánto de lo que hoy día se recauda corresponde a los gastos rígidos? ¿Y cuánto de estos puede ser destinado, digamos, a inversión para la ciudadanía? Antes que nada, yo no quisiera dar un monto, cifras o porcentuales. No porque no quiero dar ese dato, ese dato lo podemos dar en otro tiempo, pero quiero dar datos precisos, ¿sí? Si hoy te doy, te puedo dar un dato no tan preciso. Me encantaría que me vuelvas a llamar sin problema. Y yo te doy los datos precisos, sin problema. ¿De momento se puede decir que con esta exoneración del 75% pretenden, digamos, disminuir esta brecha de saldo pendiente que tienen? Claro, claro. Acá estamos hablando de contribuyentes que deben desde el año menor que el 2013, inclusive. Estamos hablando de contribuyentes. Si bien es cierto, cada año hay más contribuyentes a sus senos que están al día. También tenemos que explicar que hay asuncenos que no mueven. ¿A qué tipo de sanciones se exponen? ¿Existen sanciones para estas personas? Claro, están, esos son notificados por agentes tributarios y abogados externos que están trabajando para el cobro de esta cartera morosa. Muchísimas gracias por el contacto telefónico y por darnos más detalles acerca de la situación que se tiene en el municipio. Y bueno, que de cierta forma busca recaudar y poder contar con estos fondos, con esto que hoy día se presenta. Y reiteramos, sigue la exoneración del 75% de multas por tributos atrasados en Asunción. Muchísimas gracias por el contacto telefónico y por estar siempre a la predisposición de la ciudadanía. Gracias a ustedes, Juan.